Adiós Para siempre amor, para ya no volver Mujer de mi alma y mi ser te deseo En tu vida lo mejor Debo decirte adiós No te guardo rencor Tú has sido imposible Para mí Sé feliz Y que encuentres El amor Nuestro amor no pudo ser Ya lo nuestro terminó De nada me sirvió Entregarme A ti Tu amor Fue para mí Una estrella en alta mar En esta noche oscura Y yo me voy Me voy De ti No te guardo 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 Llorará, llorará al saber Que conmigo no estarás Nuestro amor no pudo ser Ya lo nuestro terminó Y de nada me sirvió Entregarme a ti Tu amor fue para mí Una estrella en alta mar En esta noche oscura Yo me voy, me voy de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!